No me pensaba, pero de pronto mi ser odió Y sentí lo que nunca, mi corazón se sintió La mujer hoy en tu voz, mirar tu cara y recibir tu piel Y al amanecer, recorrer tu cuerpo, la gracia loca Y hacerte mi mujer, adentro que tú, mi amor Tú, mi amor, seas para mí La mujer que soñé Por tu tensura, por tu tenura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa maña de tu mirada, yo te amo No te dejaré, no te cuidaré Por tu tensura, yo te amo Y encima sin canso, en mis cálidos que sientan No se compara con la luz de tu mirada En mis cálidos que sientan Y encima sin canso, en mis cálidos que sientan No se sent Neo, mi amor, consumes Tien remedies, monto sin canso No se compara con la visita, yo te amo Ya te amo Por esa magia de tu mirada yo te amo Yo te adivinaré, yo te cuidaré Por eso te amo Yo te adivinaré, tú siempre serás La mujer que soñé, que soñé